Para nosotros es importante tu opinión, por eso hemos creado este buzón de sugerencias. Para utilizarlo debes ingresar a la página principal de FATCOM. En la parte de arriba a la derecha lo encontrarás como buzón de sugerencias. Le das un clic y de inmediato te abre la página en donde podrás ingresar tu comentario. Antes de ingresarlo es importante que sepas que en este buzón te garantizamos absoluta reserva y discreción, pues al no solicitar que ingreses tus datos, todos los mensajes que nos llegan son anónimos. Así que siéntate libre y simplemente escríbenos. Si eres por ejemplo un estudiante debes utilizar esta opción. Seguido, te acercas a la caja en donde vas a escribir tu comentario. Por ejemplo, una vez que terminas de escribir y asegurándote de que no necesites hacer ningún cambio, te diriges al botón enviar, le das un clic y listo. Recibiremos tus comentarios y sugerencias. Gracias por tomarte el tiempo de escribirnos. Hasta la próxima. ¡Gracias!